Buenos días mi gente preciosa, me veo oscuro, así. Buenos días mi gente hermosa, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron en el día de hoy? Por acá estamos muy bien, es temprano todavía, ahora sí me levanté temprano mis amores. Aquí vamos, otro video más mis chicas hermosas y preciosas, espero que estén muy bien, espero que hayan pasado un bonito día, el día de la mujer, que la hayan pasado con su familia más que nada, y pues nada, deseándoles lo mejor del mundo y vamos a empezar hoy un nuevo día mis amores. No se me vayan, miren mis chicas, ya están poniendo el impermeabilizante, miren es blanco, la verdad no sé si se ve o no mis amores, yo espero, porque el resplandor me está encandilando y no veo bien, pero ven, vean, vean, como se ve, como va la diferencia, vean, y así está quedando el impermeabilizante, apenas lleva mi esposo una mano, falta la segunda mano para que agarre bien, ahí está, mírenlo, un chinga el pobre, y así está el solecito, ahora sí hace falta que haya bastante sol para que seque bien, 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 bien esto. Ahora vamos al mercado, voy a comprar unas papitas que hoy voy a hacer albóndigas mis amores, ya preparé el picadillo, ahora les voy a enseñar para hacer las albóndigas, vean, está bien despejado el cielo, súper despejado. Bueno mis chicas, vamos a ver hasta dónde llega para que nos vayamos al mercado. Nos vemos en un ratito. Está vendiendo verdura, miren, el camioncito. Creo que sí es ese, porque no veo ni más mis amores. Es, escuchen. Aguacate, mango, piña, plátano. Uy, oigan. Déjame ver si puedo acercarles un poquito más. Ahí está, miren. En ese camioncito venden de todo eso. Manzana, manzana amarilla, piña, agua, ah, uva también. Bien. Ven, así pasan a cada ratito mis amores. Así si no quieres salir de la casa a comprar nada, ellos pasan y ya compras tu verdura, tu fruta. Y la papaya es bien rica mis amores, dulcecita. Y aquí sigue trabajando mi, mi trabajador estrella. Miren, miren ya cómo va. Ya casi, casi se lo acaba. Todavía falta una segunda mano, ¿verdad, amor? ¿Ven? Mira, aquí venden la verdura. Chicharrón. Muy bien. A ver amor, ¿esta es mi? ¿Gordita? Sí. ¿Una acetona? Sí. ¿Acetona? No, ya no tengo cuanto. Ya será. ¿Cómo está el papel de baño? El 25, ya son las últimas. El papel. Ah, el papel en 20, perdón. Y se va a pasar de aquí todo desde aquí hasta el 100. Uy, estos están bonitos. ¿Cuántos los quieres, Madurito, para la semana de los dos? Ah, sí, sí. De los dos. Bueno, miren, mis amores, ya aquí en casita un buen rato, nada más que descansé, porque miren, si se fijan, miren, el clase de sol que hace. Y la verdad me cansé mucho en el mercado, mis amores. Como que me asolíe mucho. Bueno, ya voy a hacer las albóndigas, ya preparé el picadillo. Al picadillo le puse ajo en polvo, le puse sazón goya, le puse este, ¿qué más? Norzuiza, que es el polvo del caldo de pollo, le puse sal, un huevo y harina. Mira, entonces, ya lo tengo así, ya le estoy haciendo las bolitas, miren, ya le estoy haciendo las bolitas. Y estas bolitas las voy a echar aquí en esta salsita. A esta salsa le puse este puré de tomate, pero le puse este tantito norzuiza y igual sazón goya. Le voy a echar un tincito de aceite de oliva y voy a dejarlo que se cocine unos cinco minutos, no, no es mucho, unos tres minutos. Para empezar a echarle las bolitas de, de, para el, de, ay caballero, las bolitas para echarlo ahí en la salsa. Y le voy a poner de esta verdura que ya la cociné, ya está cocida. Entonces ya nada más que empiece a cocinarse de la salsa roja, mis amores, le voy a echar las albóndigas. Va, vamos a esperar a que, ay, por acá voy a hacer el arroz, voy a hacer arrocito blanco. Y miren, compré platanitos para freír, o sea, platanito macho, miren esto. A mí me gusta, esto no está podrido, ni está echado a perder, ni nada, mis amores. Lo que pasa que está bien madurito y a mí me gusta así madurito porque cuando tú lo fríes, esto tiene un sabor como dulcecito. Ay, súper delicioso, mis amores. Y por aquí compré mango, miren, está muy dulce, ya me comí unos tres y es tan dulce, está muy sabroso. Bueno, entonces por acá vamos a esperar a que esto se empiece a hervir tantito para echar nuestras albóndigas, mis amores. Miren, mis amores, ya aquí, ya le puse las bolitas, miren, las bolitas de la albóndiga. Ya nada más vamos a esperar a que se cocine unos 10 minutos, yo creo, y ya con eso está, mis chicas. Nada más le voy a filetear una cebollita, se la voy a echar, está bien de sal, está bien de todo, nada más voy a filetear la cebollita para ponerle. Y lo tuve que cambiar de olla, mis amores, porque donde estaba, estaba muy chiquita y no cabía, entonces la cambié de olla. Ahora que estén, se las enseño, mis chicas. Bueno, miren, mis chicas, ya mis albóndiguitas ya están. Y aquí se está cocinando el arroz, no lo abro porque si lo abro se le va el vapor y luego sale así como todo pastoso y feo. Pero bueno, y aquí ya está el arrocito, aquí estoy calentando tantitos frijolitos y aquí ya puse el aceite para mis platanitos. Oye, acá ya que ladre y ladre, yo no sé a quién le está ladrando a ella. Así pasa una mosca, así pasa una mosca, ella le ladra la mosca. Pero bueno, mis amores, ya nada más acabamos de freír los platanitos y ya comemos. Así que provecho, mis chicas, si mi chico es hermoso, nos vemos al ratito. No se me vayan. No se me vayan. No se me vayan, sí. Ajá. ¿No le agarraste sobrecitos? No, es que están, no hay. De este hay, pero no todo no hay. No se me vayan. No me lo pido nada de eso. No se me vayan. Miren, esto. ¿Qué, H? ¿Llevemos una carnita? Ajá. ¿Pero de qué? Unos más vistecitos, ¿no? De vez. Aquí están ya preparados, miren, ya nada más para ponerlos a cocer. Estos que son, todo esto es pescado. Ya nada más para ponerlos a cocer, miren, estos se ven ricos. Estos camarones empanizados, miren. Miren, estos para cóctel. Estos son como para hacer cóctel de camarón, ¿no? En más de lo que. Y pues yo aquí me despido, mi gente bella. Mi gente hermosa. Estoy súper cansada, no sé. El calor a mí me agota. Me agota muchísimo. Déjame sacar mi llave. Acá están. El calor me agota bastante, mis chicas. Acá está México, miren. Miren, papi. Espérame, déjame abrir y cerrar, por favor. Ah. Acá no está. Pues ya acá, deseándoles los que hayan tenido bonito día, mis amores. Acá estamos en el funcionamiento de Walmart. Les deseo todo lo mejor del mundo. Las quiero mucho. Recuerden de compartir. Y nos vemos en otro vlog, amores. Bye. Wait a sec. Wait a sec. Wait a sec. Gracias.